Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados con lo que pasa a última hora. Rusia reclamó a Alemania que aclare su posición sobre la invasión a Ucrania tras la entrega de tanques Leopard. María Zajarova le exigió explicaciones, embajador alemán en Moscú, sobre las últimas declaraciones de la ministra de Exteriores de Berlín, en las que señalaba que la ayuda a Kyub no convierte a su país en parte del conflicto. Recuerde dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. La portavoz reclamó a Alemania que aclare su posición sobre la invasión rusa a Ucrania, iniciada hace más de 11 meses por órdenes de Vladimir Putin. Zajarova indicó que el embajador alemán en Moscú debe dar explicaciones sobre las últimas declaraciones de la ministra de Exteriores de Alemania, en las que señalaba que la ayuda a Kyub no convierte a Berlín en parte del conflicto. La ministra de Exteriores alemana declara que su país junto a otros países está en conflicto con Rusia, pero el mismo ministerio no considera que su país sea parte del conflicto. Ante estas declaraciones contradictorias, el embajador debería aclararlas. Indicó Zajarova a través de su perfil en Telegram. Baerbock expresó en su discurso ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en Estrasburgo que Europa tiene que hacer más también en relación con los tanques, pero lo más importante es que lo hagamos juntos, sin culpar a Europa, porque el conflicto es contra Rusia, no entre nosotros, según recogió la cadena de televisión. Sin embargo, la Unión Europea y la OTAN han estado negando desde el comienzo de la invasión rusa que estén participando en el conflicto contra el Kremlin. De hecho, el canciller alemán enfatizó que Alemania no se convertiría en un partido de conflicto debido a la entrega de tanques de combate Leopard. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Con el paso del tiempo, el carro de combate se ha ido modernizando y ajustando para su uso en entornos específicos, dando lugar a diferentes versiones. Pero no todas están actualizadas. Reacondicionarlos para el combate en Ucrania llevará un tiempo, por lo que, incluso con la decisión política tomada, podrían pasar meses hasta que el Leopard 2 pueda marcar la diferencia en el frente de guerra. Y en otras noticias de Alemania, la policía de este país comunicó que dos personas perdieron la vida en un ataque con cuchillo en un tren que viajaba de la ciudad de Kiel a Hamburgo, en el norte del país. Al parecer, varios pasajeros también resultaron heridos en este incidente. La policía arrestó a un sospechoso en la ciudad de Brogsted, aunque de momento no se ha revelado su identidad. Se conoce, eso sí, que se trataría de un hombre de entre 20 y 30 años, que también se encuentra herido. Aún se desconoce el móvil de este ataque. Y sobre este asunto se refirió la ministra regional del Interior. Escuchemos. Cabe mencionar que los pasajeros intervinieron con gran valentía y que es muy probable que impidieran que el agresor hiciera aún más daño, aunque aún no estamos seguros de ello. Pero no cabe duda de que hubo personas que viajaban en el tren que fueron muy valientes. Y cambiamos totalmente de tono y de frente porque la vida vuelve a sonreírle a Tesla. Detalles con mi colega Valen Pedancar, bienvenida. Gracias, Jenny. Pues sí, vamos con estas sorprendentes y buenas noticias. Para Tesla, el fabricante, recordemos, de automóviles de Elon Musk. La compañía tuvo un beneficio récord en 2022 y abatido las expectativas de ventas en sus resultados del cuarto trimestre, al tiempo que anunciaba que las entregas habían aumentado más de un 30% interanual. Las cifras llegan poco después de que la empresa anunciara que iba a invertir más de 3.500 millones de dólares en construir dos nuevas fábricas en su complejo de Nevada. También ha rebajado recientemente los precios de sus coches en Estados Unidos y Europa en un esfuerzo por impulsar las entregas. El consejero delegado de Elon Musk también ha sido noticia esta semana tras comparecer ante los tribunales para defenderse de las acusaciones de haber engañado a los accionistas de la firma Tesla. Comentamos estos resultados con Ana Nieto, nuestra analista en Nueva York. Ana, en primer lugar, ¿qué nos dicen los resultados de Tesla presentados este miércoles? Pues que Tesla ha presentado unos resultados para el cuarto trimestre del año pasado que muestran una empresa muy sólida y con beneficios récord. Las ventas son de 24.300 millones, que significa que es un 37% más que en el mismo periodo del año pasado y además más de lo que esperaban los analistas. Los beneficios del trimestre son de 3.700 millones, pero realmente con el dato que hay que quedarse es que es un 59% más que en el cuarto trimestre del año 2021, un 59% más. Es una subida muy pronunciada. Lo que están mirando los analistas y con lupa es el coste de los descuentos que primero hizo en China y luego ha hecho en el resto del mundo y estos están reflejando en los márgenes operativos de la empresa que están cayendo. Eso sí, es más, es decir, que le cuesta, que cada vez tiene menos beneficios de las ventas de coches que está haciendo. El margen de la división automovilística es del 24% por encima del resto de las automotrices, pero está lejos del 29% de hace un año. Tesla ha vendido 1,3 millones de vehículos este año y espera vender 1,8 millones el año que viene. Algo menos de crecimiento, pero porque las circunstancias económicas creen que van a ser más duras. Y Ana, Elon Musk ha testificado estos días por el fiasco de la salida de la bolsa de Tesla. ¿Qué ha contado al tribunal? Bueno, el juez ya determinó hace meses que los tuits que hizo en el año 2018, en agosto del año 2018, en los que dijo que tenía la financiación para sacar a Tesla de la bolsa, no eran verdad. Ahora lo que el jurado está determinando es si estos tuits fueron determinantes y materiales para las accionistas, como claman los demandantes, y si estos perdieron dinero. Musk ha admitido en el juicio que creía que tenía la financiación que se le iba a dar el Fondo Soberano de Arabia Saudí y que eso, junto con las acciones suyas en SpaceX, le podía dar los 420 dólares por acción que dijo que iba a dar a cada accionista. Lo que también ha dicho es que salió de la reunión del Fondo Soberano de Arabia Saudí sin un acuerdo firmado y sin hablar del precio, sin hablar de la cantidad de dinero que iban a poner los saudíes para esta operación. Dice que no mintió, que tenía el capital y que sus tuits no fueron los que provocaron esta subida y bajada de bolsa que ahora los demandantes dicen que les hizo perder tanto dinero. Ana Nieto, muchas gracias por esta conexión. Otro asunto. Los empresarios alemanes empiezan el año con optimismo. Según la última encuesta del Instituto Alemán de Investigación Económica, IFO, el sector industrial espera un aumento de la producción en los próximos meses. Los datos se dan a conocer una semana después de que el canciller alemán, Olaf Scholz, asegurará estar absolutamente convencido de que Alemania no entraría en recesión este año. El mandatario reconoció que las empresas alemanas aún enfrentan grandes desafíos y prometió que su gobierno continuará apoyando a las compañías que se ven perjudicadas por el aumento en los costos de la energía. Para conocer en detalle el porqué de esta mejora de los datos y cómo Alemania esquivará la recesión en 2023, hablamos en un informativo anterior con nuestra compañera en la bolsa de Frankfurt, Gabriela Padilla. Esta fue su respuesta. Pues el optimismo se debe principalmente a que ese escenario de crisis energética aguda con escasez y racionamiento, al menos para este invierno, está descartada. Eso ya lo venimos escuchando desde hace semanas o incluso meses. Hay diferentes factores. Por ejemplo, tres cuartas partes de las industrias que utilizan gas bajaron su consumo sin limitar su producción. Los precios de la energía también, en especial la del gas, pues bajaron en los últimos meses gracias a un invierno pues inusualmente suave aquí en Europa. También hubo esfuerzos por parte de Berlín por aumentar su abastecimiento de gas y ayudas públicas. Y por último, pues también hubo una mejora gradual en las cadenas de suministro de los mercados mundiales. Y pues bueno, estamos hablando de una tendencia que se ha visto de hecho en el resto de la eurozona, en donde también pues crecen las expectativas de no caer en una recesión. Por las mismas razones que acabo de mencionar, que ayudaron a la economía alemana, pues ahorraron gas con un clima inusualmente templado. También pues una inflación que aunque sigue alta, pues parece estar cediendo y todo eso aunado a la reapertura del mercado chino. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.